Una investigación de oficio es lo que dio a conocer la Fiscalía Regional de Antofagasta para indagar si los contratos sostenidos entre la Seremia de Vivienda y Urbanismo y un grupo de fundaciones se encontrarían dentro de norma. Todo esto tras que se diera a conocer que la Fundación Democracia Viva, representada legalmente por la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, habría recibido transferencias por más de 420 millones de pesos por la cartera regional, reportando una rendición de tan solo un 3%. Con los datos sobre la mesa, el fiscal Cristian Aguilar deberá dilucidar entre los posibles delitos que podrían configurar las denuncias realizadas, entre ellas fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Se ha despachado ya una orden de investigar a la BRIDEC de Antofagasta de la PDI y se han derivado diversos requerimientos de información tanto al Ministerio de Vivienda y de Urbanismo como a la Contraloría Regional de Antofagasta y como a la Seremia de Antofagasta para los efectos de que puedan poner a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes relativos a la existencia de convenios entre la Seremia de Antofagasta de Vivienda con la mencionada fundación para poder definir las circunstancias en que se produjeron dichos convenios, pedia licitación, contratación directa, eso lo desconocemos, y cualquier otra circunstancia que sean relevantes para la eventual configuración de un delito. Lo que se investiga es la eventual comisión de distintos delitos, entre los cuales podríamos citar tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude al fisco. Es en ese contexto que el mandatario también sale al paso, refiriéndose a que este tipo de situaciones no se pueden permitir e indicando que trabajarán para modificar el mecanismo de entrega de recursos y que la Fundación Democracia Viva debe devolver la totalidad de los montos que no fueron ejecutados. Un puzle en el cual aún faltan muchas piezas, para lo cual desde la Fiscalía piden la mayor participación de los involucrados en cuanto a la entrega de antecedentes para saber si hubo o no algún delito en la celebración de estos convenios. Lo que es claro es que la filtración de esta información ha generado bastantes coletazos en el mundo político como la suspensión de la mesa de la Cámara de Diputados de Catalina Pérez, la renuncia del ex-Seremi del MIMBU, Carlos Contreras, o la suspensión de militancia por parte de Revolución Democrática para Daniel Andrade y el ex-Seremi. Todo esto a la espera de que la Fiscalía Regional de Antofagasta pueda determinar si existió la configuración de delitos tales como fraude al fisco, malversación de caudales públicos o el tráfico de influencias. Gracias. 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 Gracias.